De otra frontera le canto, le canto a una gran nación Pues yo la llevo en el alma, la llevo en el corazón De otra frontera le canto, le canto a una gran nación Pues yo la llevo en el alma, la llevo en el corazón Es la tierra de la cumbia, del vallenato en su esplendor Quiero llegar a Colombia, esa es mi gran ilusión Quiero llegar con mi orquesta, cual, salsa de maizón ¿Con quién? Con salsa de maizón, con salsa de maizón lo de Ligia Colombia Pues yo la llevo en el alma, salsa de maizón lo de Ligia Colombia Es la tierra de la cumbia, salsa de maizón lo de Ligia Colombia A Bogotá su capital, salsa de maizón lo de Ligia Colombia Barranquilla con su hermoso mar, salsa de maizón lo de Ligia Colombia Medellín y Cartagena, salsa de maizón lo de Ligia Colombia En Cali como la vas a gozar, salsa de maizón lo de Ligia Colombia Este homenaje yo quiero dedicar, salsa de maizón lo de Ligia Colombia Hoy es pa' celebrar mamá Hermosa Colombia Te amo de verdad ¡Vaya! 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 Lo dedica Colombia De Puerto Rico, porque esta salsa timba y son Lo dedica Colombia A frugó, las canelas, micha y guayacán Lo dedica Colombia A la feria de Cali, que es sensacional Lo dedica Colombia Llegó hogar en Medellín, ahí no se me puede quedar Lo dedica Colombia Chango la clave, jala, jala y las comadres Lo dedica Colombia Porque esta tierra bendita es la cual yo llevo en el Lo dedica Colombia Colombia Nunca te podré olvidar Lo dedica Colombia Pa' Colombia Prado Pa' allá nos vamos A Colombia Con sus mujeres hermosas Aguardientes sin igual A Colombia Al café y su cultura Mi homenaje musical es la tierra de la cumbia del vallenato en su esplendor Quiero llegar a Colombia Esa es mi gran ilusión Quiero llegar con mi orquesta cual Salsa timba y son Que viva Colombia Que viva Colombia Si o no